Soñar fuera de este mundo oscuro Llenar mi vida de tu hermosa luz Seguro estoy que liberar Tu luz Notas dejando huellas Y de regreso acá en este su programa Notas dejando huellas Hoy tenemos de entrevista En este día tan interesante Mi querida Gaby Hoy vamos a conversar Nada más y nada menos con Luis Amoroso Ya el alcalde electo ¿Qué te parece Gabyta? Un aplauso Es un placer tenerlo con nosotros Ingeniero y más que nada Estrenar en este día En este domingo Uno de nuestros invitados Más importantes aquí en nuestro set Así que ingeniero Bienvenido ¿Cómo está? Bienvenido Muchas gracias Gracias por lo importante La verdad que soy un amigo Nada más de ustedes Y de todo el pueblo ambateño Así que me siento muy contento De participar en este día especial Para juntos con ustedes Igualmente hablar de muchos temas Importantes para Ambato Vamos a entablar una conversación Con él Una entrevista bastante amena Vamos a empezar Hay muchas cosas Me imagino habrán muchas preguntas Que queremos hacerlo a él Pero, ¿qué hicieron? ¿Cuándo nació esta idea Por trabajar por la ciudad? Bueno, la verdad que Siempre tuve la ilusión De trabajar pensando en los demás Y todas mis acciones En toda mi vida Ha estado en la búsqueda De mejores días para la gente Dios me ha dado Una posibilidad de vivir Y hay que aprovechar al máximo Esa posibilidad Y siempre he estado atento Como académico Como educador Y ahora pues En las funciones de alcalde Que es una función de servicio Y creo yo firmemente Que estaremos en condiciones Juntos De resolver los grandes problemas De la ciudad Claro que sí Es bueno ver que Hay mucho cariño De su parte Para nuestra ciudad Hay mucho cariño Para nuestro Ambato Y quería preguntarle yo Para que la gente Tras las cámaras En sus casas Conozca un poquito más De Luis Amoroso En tres palabras ¿Quién es Luis Amoroso? Bueno primero Luis Amoroso Como su nombre le indica Soy un hombre que amo Intensamente a la ciudad Y precisamente Ambato se merece Un alcalde de Amoroso Vamos a trabajar Pensando en todos Con la misma sencillez De siempre Compartiendo Las dificultades Y también resolviendo Los grandes problemas Que existen Creo que como yo Muchas personas También tuvimos la oportunidad De pasar por una linda universidad Como es la Universidad Técnica De Ambato En ese entonces Usted todavía rector ¿No? ¿Cuántos de los que están acá Fueron también alumnos? ¿Sí? ¿Usted fue alumno también? No fue Ah, él fue alumno ¿Usted también fue? Claro Sí, usted fue Estudiante de la Universidad Técnica De Ambato Bueno Luego o más allá De todo este proceso De rector Vino ya pues Todos conoceremos ¿No? Postularse para la alcaldía Acá de la linda ciudad De Ambato Preguntarle exclusivamente Una fecha muy importante Como la que vamos O estamos viviendo acá En nuestro querido país La mujer ambateña Se viene a guiar a las madres Por eso le quiero preguntar a usted La mujer ambateña ¿Cómo es? Bueno Definitivamente Uno de los factores Por los cuales Soy feliz Es porque tengo Una mujer ambateña Y realmente Siendo ambateña Es una flor Y las ambateñas Son flores Y entonces Tenemos nosotros Que estar muy orgullosos De estar en la tierra De las flores Y compartir Con tanta mujer maravillosa Ahora ya teniéndolo Ya como señor alcalde Cuéntenme Aquí entre nos ¿Cuál ha sido Lo más difícil De acoplarse A que le digan Señor alcalde Ingeniero Tal vez un poquito más A tener este nuevo cargo En su vida? Bueno la verdad que Yo prefiero que me trate Por mi nombre Yo me llamo Luis Y bueno La verdad que no me acostumbro Que me digan Alcalde peor señor alcalde Yo quiero ser El amigo de todos Y eso de la alcaldía Es una situación Que hay que afrontar Durante los próximos años Pero prefiero ser El amigo de todos El amigo de todos Así es Luchito está bien Entonces le puedo Luchito Así le decimos Luchito Bueno Muy bien Yo creo que Bueno Aparte de todo este proceso Que nos imaginamos Se vendrá Hablemos un poquito De los talentos Dentro de La Universidad Técnica de Ambato Muchos le conocimos A Luis Amoroso Como a esa persona Alegre Soñadora Que siempre estaba por ahí Alegrando a las personas Contándose un chistecito Y aunque ni te conocía Pasaste y decías Señor rector ¿Cómo está mi hijita? Así es Siempre hubo un saludo Muy bueno Así es Un talento De los que usted más Nos puede hablar El día de hoy Suyo obviamente Me gustaría Así es Bueno A mí me gusta mucho La lectura Me gusta mucho La música El arte El canto El canto también El cantar Más o menos Pero interpreto Algunas canciones Tanto del pasado Como del presente Espero hacerlo En el futuro también Nosotros tenemos Imágenes De nuestro querido Ingeniero Luis Amoroso No me acostumbro Decile Luchita No me acostumbro Pero ya Ahí voy a llegar Al transcurso del programa Con mucho respeto Tenemos imágenes De usted cantando Cantando hermosamente Tal vez una Si le ha llevado serenatas A su esposa Si hay todavía Esa guitarra vieja Si como no Como no La verdad que me gusta mucho Tocar la guitarra Y siempre habrá una Ferenata Y siempre será posible Dedicar una canción La canción Del afecto Del amor Y la ternura Y entonces yo me siento Muy contento Cuando realizo Algunas canciones Que lo puedo hacer Antes de pasar A ver la nota Que tenemos acá Con Luis Amoroso Luchito ¿Qué tiene pensado usted Para su madre Para su esposa Para su regalo ¿Cuál es su regalo Por el día de la madre El día de hoy? Una plancha Primero para mi madre Una oración Para mi esposa Una canción Para mis hijos Mantener siempre La ilusión De hacer Las cosas Bien hechas Para beneficio De la comunidad Poeta Poeta Luchito Eso salió La verdad ya Ya me caían las lágrimas No, muy lindo Muy lindo la verdad Y eso es lo que Mostramos creo que El día de hoy Un alcalde Con un corazón Inmenso Con un corazón Como usted lo dijo Muy amoroso Y muy cariñoso A nuestra ciudad Y en este momento Pasamos con Karencita Amores Me parece que tiene la nota Y nos va a presentar la nota Así que vamos a ver Que han preparado Producción Para este día Pero juntos Dime Hay que han recantado Ahí está París Y una Puto amoroso Alcalde Será ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola 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 Muy bien Llegó Pantapájaros Bandidos Se suspendió Y luego Lo atacó Luis Amoroso Mora, fecha de nacimiento 17 de noviembre de 1948, su estado civil, casado, magíster en vías terrestres, ingeniero civil, es nuestro amigo Luis Amoroso Mora, el alcalde de Ambato, con los personajes que dejan huellas. Bueno, el Andrés, ¿cuántos años tiene? 29, 29 años. ¿Profesión? Médico. Bueno, gracias, doctor. Ya, doctor. Ahora que usted es médico, ¿cuántas veces le reprehendió, por ejemplo? Bueno, para reprender, más ha hecho caer en conciencia cada uno, ¿no? Todas las veces nos da sus enseñanzas, sus anécdotas, sus experiencias que va compartiendo y uno va aprendiendo, ¿no? ¿Un ejemplo que haya pasado, que algo recuerde, por ejemplo, ese yo si de pronto llegó tarde y de qué manera le reprehendió? Ah, no, bueno, como todo en su época de juventud, ¿no? Ha tenido sus saliditas y todo, pero, como yo digo, o sea, mi papá nunca ha recurrido a la violencia, más bien ha esperado que uno se recupere, esté bien. Hace conversas, hace comprender, ¿no? Las importancias, las prioridades y, bueno, uno aprende de eso, ¿no? Y por eso estoy muy orgulloso ahí de mi papi, que vean todo ese lado humano, humano, humano que tiene. ¿Su padre es honrado? Uh, súper honrado, súper honrado, jamás se ha robado nada, lo poco que se tiene es de lo que se ha hecho a base a su esfuerzo, ¿no? Y de parte y parte, cada persona, ¿no? Integrante de la familia ha hecho sus, tiene sus propiedades materiales, ¿no? Pero en base a cada esfuerzo, ¿no? Es lo que cada uno se gana y es lo que nos han enseñado. Bueno, un saludo para Dejando Huellas, del canal Unimax, un abrazo a todos, Andrés Amoroso les saluda, ¿no? Bueno, por lo tanto, hay una reprensión, no creo que haya tanta amorosidad de su parte, ¿no? Pero la verdad es que él siempre ha sido una persona que sabe llegar a la gente. Yo como hija mismo me he educado siempre con valores y grandes principios. Desde chiquita yo aprendí a ser respetuosa, a ser responsable. Siempre cuando me equivoco, claro que es una forma de hacerme aprender. Me dice, dale, comete errores, hazlo, pero en ese transcurso uno se da cuenta que nos da libertad absoluta. O sea, no nos deja en el vacío. Entonces, esa sabiduría del aprendizaje, de lo que es la vida misma, en realidad él nos ha enseñado poco a poco cómo avanzar, cómo ser grandes profesionales, cómo sentir un futuro para mejorar, para nuestro beneficio mismo. Bueno, un saludo para todos ustedes. Ha sido un placer compartir un momento a su lado. En verdad, que les vaya muy bien y mucha suerte en su trabajo. Sí cocinará siempre, ingeniero. Sí, bueno, más o menos. Me dedico un poco a esto cuando tengo un poquito de tiempo. Aprovecho que estoy desocupado, fin de semana y entonces estamos con la familia, con los amigos, ¿no? Entonces es lo que estamos dedicados un poco a esta... ¿Dónde está la esposita? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Silvia. Dicen que cocina su esposo, ¿será? Sí, sí, cocina muy bien, mejor que mí. Bueno, ¿cuánto le quiere a su esposita ahora? Un montón. Sí, ¿mucho? Sí, muchísima. Recuérdeme cómo era su esposo en la juventud. Ah, muy amoroso, cantante como ahora, sí. Inge, usted de pronto una canción, no es el Día de las Madres, pero ya mismo viene. A ver, Madre Cariñita Santa. Con una guitarra creo que sí, ¿no es cierto? Con una guitarra sale mucho mejor, así es, sí. ¿La va a buscar en la guitarra? Hay que buscar, sí, sí. Bueno, ¿qué hace? Bueno, a ver, ¿qué es lo que hizo? Un poco de pollo, un poco de carne del cerdo, un poco de carne del resto. ¿Alguna vez le mandó a dormir en el sofá? No, no, bueno, hemos discutido, pero jamás nos hemos separado, no. No, no, la verdad que no nos hemos separado nunca y hemos mantenido nuestra relación afectiva toda la vida y que esto perdure hasta que nos moramos, pues definitivamente no. Supongo que hay mucho amor para su esposito, ¿cierto? Ah, sí, muchísimo, inmensamente. Recuerdenme algo, nosotros queremos conocerle ahí al ingeniero, ¿cómo le enamoró? Ah, con la guitarra y cantando. ¿Un salero? Sí, me gusta, al menos hay que disfrutar de la vida también, no todo es tristeza también. Hay momentos de alegría, de jarana, de estar con la familia, con los amigos. Hay que tomar a la vida con mucha sencillez, resolver los problemas cuando es posible hacerlo, compartir las dificultades con la gente y también compartir la solución de los problemas. De tal manera que tomándole a la vida como Dios nos ha dado para disfrutar, para sonreír, para sufrir, para trabajar y para entendernos con los seres humanos. A fin de cuentas, gracias a Dios a mí me permitió que sea amoroso y me siento tranquilo cuando es... Muy amoroso, ya se le quema la carne. Sí, y yo con los brazos cruzados, no, pero tranquilo, no. Vamos a ver si es que en realidad es lo que dice el ingeniero, es que ya estamos degustando este platillo, está excelente. Miren ahí, tenemos el pollito, tenemos la carne, la papita y por supuesto la ensalada. Vea ese trabajo esmerado que tenemos nosotros en hacer esta notita con la gente y ahí está todo. Dice que ha hecho la parrilla nuestro alcalde, ¿será? Ay, si no sé, hay que preguntar a él mismo. ¿Qué tal está la carne? No, está muy buena, está muy buena, sí. Pero no creo que era la sazón del señor alcalde, le cuento. Ay, si tocará, como digo, tocará preguntarle. Sí, no sé, está muy buena. Gracias. Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Aquella noche de verano, cuando viva el tecnoto, si tamboritas miramos. Y fue lo que es igual, es mejor vida, voy a brindar por tu amor. Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo señor alcalde! ¡Qué maravillosas notas, qué lindo! ¡Canta, cuénteme! ¿Usted tomó clases, tal vez algún cursillo o por impulso propio? No, autoeducación, así que lo poco que hago, intento hacerlo bien, nada más. No, felicitaciones, es lindo. Ver que alguien, un hombre como usted, también cultive mucho lo que es la cultura. Como nos dijo, le encanta leer, le encanta la poesía, le encanta la música, es lindo. Es lindo ver que aún hay esos caballeros que aún aman el arte. Y hablando de amar, quería preguntarle, ¿qué tal luego de 31 años, como lo vimos en la nota, cómo ha estado el matrimonio? ¿Qué le puede decir a esas parejas jóvenes que aún están al pie? Bueno, la verdad que yo mismo no sé cómo es que tenga tantos años. Porque mi señora, no, estoy muy feliz, tengo una excelente mujer, tengo unos lindos hijos y hemos compartido penas y alegrías y gracias a Dios hasta la presente fecha estamos caminando juntos. Y que Dios quiera, pues que sigamos hasta el término. Qué bonito que es hablar de unión, qué bonito que es cuando una familia está firme, está sólida. Y eso habla bien, ¿no?, de una persona que en este caso será el representante máximo de acá, de nuestra ciudad de Ambato. Hay algo que a mí me quedó y todavía lo tengo acá. O sea, hablaba su hijo de que usted muy pocas veces o casi nunca le ha visto reaccionar mal. Eso habla de mucha paciencia. ¿En qué se basa su paciencia? Bueno, básicamente la vivencia. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a sufrir, hay que compartir penas y alegrías, conocerle al otro ser humano porque a mí mismo ya me conozco. Y entonces saber de que pueden haber diferencias, discrepancias, una serie de factores que siempre a través de los años y de la experiencia uno tiene que aprender a manejarse de mejor forma y sobre todo para dirigir a un pueblo de tantos ciudadanos diferentes a exceder adelante, ¿no? Que viva el día de las madres y un fracano, que viva, que viva el día de las madres. Con tres maravillosos hijos, Luchito, cuéntenos, ¿cuál ha sido lo más difícil de ser papá? Tal vez la paciencia, como dijo Víctor, o tal vez, no sé, el consentirles, porque usted tan amoroso que es también papá chocho, ¿no es cierto? De que todo lo que quieras, mi hijo. Entonces cuéntenos, ¿cuál es el punto más difícil de ser papá? Bueno, lo más difícil es entender de que los hijos tienen que crecer y poco a poco tienen que sentirse más libres de su padre, de su madre. Entonces cuando los hijos dejan de ser niños y empiezan a ser jóvenes y a ser hombres, a ser independientes, es duro para la familia, pero igualmente con la comprensión suficiente, ellos han salido adelante. Gracias a Dios, todos mis tres hijos son profesionales. El uno es graduado en Alemania, él es un máster en Ingeniería Electrónica, él está allá. Mis dos hijos, Andrés, que es médico, y Silvia María, que es ingeniera de marketing. Excelente, tenemos un buen aperitivo de parte de nuestros invitados. Vamos a ver quién nos trae el modín. Vamos a ver. La atención es como siempre. Como siempre, aquí en Casa Fina es de lo mejor. Y más que todo, aquí con nuestro ilustre invitado, hay que darle lo mejor. Igual que el mismo cariño que nos da también, el mismo cariño. Sí, muy pocas. Déjenme recordarles en dónde nos encontramos, estamos en Casa Fina, está ubicada en toda la arteria principal de Nosaquilla, Ciudad de Ambato, a la avenida Ceballos y Mera. Miren lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Qué buenazo. La semana anterior nos dieron algo parecido, usted se perdió, Rami. Usted se perdió la semana anterior. Me lo perdió, delicioso. Ah, por ahí está ya nuestra compañera. Carecita. Sí, perdón. Sí, Carecita nos va a preguntar algo. Gracias, así es. Hasta que nos sirvan, chicos, yo tenía una pregunta para el ingeniero, así es, representando a los jóvenes, ya que soy la más joven del set. Me está diciendo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo es posible? Solo digo la verdad, no, mentira. Quisiera hacer la pregunta, de ahora en adelante, de su alcaldía, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la posición para nosotros los jóvenes? Para la posición de nosotros los jóvenes de ahora en adelante. Bueno, le podría decir muy rápidamente, al estar en la universidad como profesor y como decano y como rector de la universidad, me ha permitido compartir con muchachos entre los 18 y 24 años de edad. Siempre son esas edades aproximadas en las cuales yo me ha tocado la suerte de compartir. Y de tal forma que para mí se me vuelve más cómodo, más simple poder compartir con la juventud, porque es maravilloso ver cómo ellos se van desenvolviendo y desarrollándose. Y por esa razón es de que vamos a instalar en los diferentes parques de Ambato y en las zonas de recreación el wifi gratuito que permita a los muchachos compartir y se puedan chatear, ¿no es cierto? Conectarse, también que les permita darle like a la página de notas dejando bellas, conectarse con nosotros, subir fotos y también comentar sobre lo que sucede en la ciudad de Ambato, ¿no es cierto? Imagínense, seguro que sí, el chico está muy informado, está debidamente actualizado, sabemos de que usa con mucha frecuencia el internet o la página web o cualquier página de ellas o el Facebook o cualquier tipo de redes sociales y eso para mí es maravilloso porque todos los días igualmente comparto con ellos. Imagínense lo que es estar en una casa fina, uno que es un hombre sencillo y modesto y venir a estar rodeado de esta juventud maravillosa. Usted es la más joven, por cierto, pero mire también estos jóvenes que me rodean. No estamos jóvenes, no nos hacen... Verán, hablaba yo un rango de 18 a 24 años, por ahí hay algunos, todavía estamos ahí o ya no, no sé. Yo sí estoy. Sí, sí estamos, no estamos. Tranquilo, Leo, todavía hay oportunidad. Tranquilo, no levanta. Luchito, cuéntenos, usted hablando de esto de wifi, de páginas, ¿Usted sí lo podemos encontrar en Facebook tal vez? Por favor. Si lo vemos, si lo vemos conectado y hazle la conversita ahí. Por favor, primero para todos, mi correo electrónico es lamorosom, arroba, gmail.com e igualmente en el caso de Facebook, estoy como Luis Amoroso, tanto Luis Amoroso como alcalde, como Luis Amoroso como ciudadano. Así que tengo mis dos páginas, lo vamos a actualizar en estos días y mi condición de alcalde para que toda la juventud pueda compartir conmigo y chatear en forma permanente. Qué bueno. Hablando de los hombres que dejan huellas acá, hay que hacer una pregunta muy específica, doctor. Perdón, ingeniero. Se viene una etapa muy difícil, gobernar a una linda ciudad, encomendarse a un todopoderoso. ¿Qué tanto lo hacemos, qué tanto usted cree en el todopoderoso para que las cosas vayan como él lo pide? Bueno, él es mi guía, él es mi todo, yo oro todos los días para que me vaya bien y creo que no tengo ningún grado de dificultad compartir con los demás, con las dificultades. ¿Por qué? Porque soy un hombre muy creyente y no tengo ninguna razón para decir lo que no lo soy. Definitivamente soy un católico convencido y gracias a Dios, gracias a él estoy en la alcaldía y gracias a él he transcurrido toda mi vida con amor y mi corazón. Qué maravilloso, un alcalde amoroso, creyente, todo él firme, firme con sus pies firmes en la roca de Jesucristo también. Y tenemos, seguimos también con regalos de parte de Casafina, además de este delicioso, de esta deliciosa bebida, también tenemos un regalo para usted, ingeniero, por parte de Casafina. Fíjate un aplauso, por favor, para ellos. Muchas gracias. Un detalle para usted, para su familia y su esposa. Muchísimas gracias. De parte de Casafina, ingeniero, un gusto tenerlo en nuestra casa. Bienvenido. Muchísimas gracias. Aproveche, pero... Un saludo para no todos dejando huellas de parte de todo el corporativo Mari Carmen, especial de su casa, Casafina. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. Vamos a seguir con la entrevista, algo más tenemos que ir a ver. Claro que sí, hablando de jóvenes, cuénteme, ingeniero, pero ya que estamos aquí en confianza. Usted de joven, ¿usted se imaginaba ser alcalde de AMBAT? Así decía, de jovenisto, yo ser alcalde de una ciudad. La verdad que no. Siempre he creído de que hay que prepararse mucho para poder estar en las diferentes instancias que le correspondan. Yo he sido un hombre que me he educado como, en este caso, ingeniero civil, luego seguí una maestría, y en función de esas enseñanzas también de mi padre, de poder leer lo que más pueda, a los grandes autores, a los grandes pensadores, para poder ir alimentando mi pensamiento y mi espíritu. Y, sinceramente, siempre pensé que hay que servir a los demás. Y en esa línea de servir a los demás, se me cruzaron algunas acciones, como ser rector de una universidad, como haber sido director de las públicas del mismo municipio, de AMBAT, y ahora, como alcalde, lo único que pienso es servir a los demás, con dedicación, con ahínco, con eficiencia, con calidad, para que las cosas salgan bien. Y, entre eso, una última pregunta. Yo sí, yo le cuento, le comento, que yo no soy amante de los animalitos. Me encantan los animales, me encantan los perros, yo puedo ver un perrito en la calle que me lo llevo a la casa. Pero le quería comentar, ¿usted también tiene ese amor por los animalitos? ¿Qué significan los animalitos en su vida? ¿Cómo no? Son seres vivos que igualmente tienen algunas acciones que a uno le impresionan. Un perro, por ejemplo, es tan cariñoso, tan afectivo. Por eso, a veces, hay algunas canciones que dicen, mientras más conozco al hombre, más le quiero a mi perro. Entonces, por alguna razón, debe ser. ¿Pero si tiene perro o no tiene perro? Seguro que sí. Y cada que llega, me mueve el rabito y me saluda. Así que, soy feliz con eso. Muy bien, yo voy a pasar, más que preguntarle, sí, hay una compañerita a nosotros que nos está levantando la mano por edad, pero que nos quiere preguntar algo. Karencita, a ver si es que tú tienes algo más que preguntarle. Sí, por último, terminando con el tema de los jóvenes, Inge, si nos puede dar un mensaje para toda esa juventud que nos mira, porque recordando que no estás dejando huellas, nos mira muchos jóvenes. Así es que, un mensaje para todos esos jóvenes que nos mira. A los muchachos, decirles que la juventud, igual que toda la existencia, es muy corta. Y hay que aprender a vivir ahora, con mucha intensidad, hacer las cosas bien, prepararse bien. Para que no tenga que decir como poeta, juventud, divino, tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Así que no llores sin querer, prepárate ahora, porque el futuro te está esperando mañana mismo. Y hay que dedicarse para eso y para que ustedes, los jóvenes, dirijan los destinos de Ambato o de cualquier ciudad del mundo, sabiendo de que solamente a través del conocimiento es posible llegar a los demás. Es maravilloso tener unas palabras de un hombre que en realidad es insignia de nuestra ciudad, que desde ahora en adelante lo veremos como el señor alcalde. Pero Luchito, Luchito siempre estará en nuestros corazones. Luchito, con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, siempre lo será en nuestros corazones. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, ha sido un placer poder compartir, reírnos y ver un poquito más de su familia. Conocer a Luis Amoroso de parte del ciudadano, como usted lo dijo, de nombre sencillo. Por eso decíamos en campaña, si quieres un alcalde amoroso, vota por Lucho. Entonces, eso es lo que sucedió. Nos vamos despidiendo. Yo, antes de cerrar esta entrevista, esta conversación con él, ¿Qué tal si le mandamos un lindo mensaje, no solamente a la gente que nos está viendo, sino a todas esas bellas madres que el día de hoy están viendo el programa? Bueno, creo que la madre es el ser más sublime que hay en la tierra. Es la madre la que nos dio la vida. Hay que conservarla, hay que amarla, hay que quererla, hay que cuidarla, hay que protegerla. Porque cuando le pierdes a una madre, se te va mucho de tu vida, de tu ilusión, de tus sentimientos. Protégele ahora, amale, dale un abrazo, ¿qué te cuesta? Dale un beso a tu madre ahora mismo, es tu día. Yo creo que eso es lo que pasa. Muy bien, muy bien. Aunque sobrevienes. Muy bien. Tú estás disfrutando del proyecto de Dios. ¡Nos va a dejarlo buena! TV y Radio. ¡Nos va a dejarlo buena!